¿Qué es el Instituto de Óptica de CSIC? Y que eso nos permitía ver, que es algo que nos parece muy trivial, pero que había otras teorías, como que eran los ojos los que emitían rayos que nos permitían ver. Entonces, la obra de Alacén fue fundamental para entender todos estos fenómenos. Y también, os recomiendo el libro, porque el autor hace un grandísimo trabajo poniendo todos estos avances científicos en su contexto histórico. Y eso nos permite entender la relación entre política, religión, ciencia, ver cómo los distintos cambios que se producían en el mundo han permitido que el conocimiento científico se difundiera. Y cómo muchas veces la ciencia ha sido de las pocas cosas que ha estado por encima de religiones, de política, porque al final son hechos objetivos que trascienden las opiniones de cada momento. Y creo que resulta muy fascinante realizar este viaje en estas dos direcciones. Y espero que os guste. Gracias. Gracias.